Recibimos a la Presidenta de la Asociación de Celiacos del Uruguay, la señora Susana Chegmeña, quien nos presenta una de las actividades solidarias que realizan en Acelu en apoyo a la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo primero que quiero agradecer es al programa Hablemos de Salud, de permitir que la Asociación Celiaca del Uruguay pueda contarles a ustedes cuál será nuestra actividad para el año 2021. Como todos sabemos, la pandemia ha intentado en nuestras vidas, ha producido en nuestras vidas cambios. La Asociación se suma a esos cambios y ha pensado para el mes de marzo acercarnos al Departamento de Artigas, donde tenemos muchas personas celíacas que están esperando de nuestra colaboración. Para esto estamos haciendo una campaña de colaboración de alimentos, ropa, juguetes y muchas de las donaciones que estamos recibiendo los días domingos hacemos vivos. Esa ropa se vende y hay una recaudación de dinero que lo transformamos, todo eso, en alimentos. Además, hemos tenido la oportunidad de transmitir esto al Ministro de Defensa, el cual nos va a proporcionar y nos va a dar la posibilidad de ir en el avión a llevar todos estos víveres al Departamento de Artigas. Vamos a visitar las láminas, un lugar donde nos han planteado que hay muchas necesidades, pero no solamente necesidades del celíaco, sino también de toda la familia. Vamos a ir a agrandar nuestros oídos y a poner nuestro corazón sobre la mesa, escuchar realmente cuáles son esas necesidades y llegar a darle a estas personas la oportunidad de soluciones, pero de soluciones definitivas. Contamos con el apoyo de Hablemos de Salud, como le dijimos al inicio de esta entrevista, y nos permite contarles a ustedes quiénes serán también el resto de las personas que están colaborando. Por ejemplo, las empresas de fabricación nacional de productos paracelíacos, de importadores, en Ciudad de la Costa, con Gianna Escabone, que es la encargada y referente tanto de Artigas, como de Hacerlos Vivos, que nombré también anteriormente en esta nota. Contamos también con la comisión directiva, donde está Paola, que en la Ciudad de La Paz, también está recibiendo donaciones. Contamos también con Daniel, con Agustina, que es nuestra secretaria, con Claudia Olivera, que también es la exsecretaria de la asociación, y con un sinfín de personas que no quiero olvidarme de nadie, porque cada uno en su granito que está colaborando con la asociación nos está empoderando para llegar a Artigas, para llegar a las láminas, y esperemos que este sea uno de los primeros pasos para cambiar toda esta reinvención que dijimos de cómo actuar la asociación celíaca del Uruguay. Porque ¿cuál es el gran objetivo de la asociación? De llegar a la persona celíaca, de llegar a apoyarla, de llegar a que se sienta bien tanto desde el punto de vista de su alimentación, pero también hay que alimentar otra parte, que es el alma, y que la persona se sienta bien en toda su integración. No solamente debemos apoyar en la parte de la comida, como dije, sino que debemos apoyar en otros sentidos. Entonces le pedimos a ustedes que se comuniquen con nosotros en caso de poder tener alguna donación de ropa, de juguetes, o de lo que ustedes consideren que pueda ser útil para llevar a Artigas, a los teléfonos que figuran en pantalla, y que más decirle que muchísimas gracias a ustedes, al pueblo uruguayo, hablemos de salud, y a todas las mujeres y hombres que se han interesado en este movimiento que estamos haciendo para el interior de nuestro país. No me gusta decir interior de nuestro país porque en realidad el país es todo. Vamos por Uruguay, vamos por una vida mejor, y vamos por una asociación celíaca del Uruguay con mucha fuerza, visitando primariamente Artigas, y aquí estaremos esperándolo.